Continuamos con el siloeño, con la mona, acá en la barriga de Siloe, en el embalse del río Cañoralejo. El vio todavía sigue ordeñando, porque va para Madrid con la leche. Esta mañana hermosísima acá en la ciudad de Cali, especialmente aquí en la barriga de Siloe, en el embalse del río Cañoralejo. Repetimos, hoy es viernes 19 de julio de 2024. A ver, vaya mami, pues, vaya mami, siloeño. ¡Va mami! ¡No! ¡Vamos que se cagó ahí, hombre! Cagó a todos los días, le cagó la cara, vean. No. No, termino no, tío, no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a obligarlo a que... A que mami. ¿En qué tiene que ver nada? Acabo de tener que estarle dando todo comida a toda hora. Estamos con el siloeño y con la mona. A veces la huele, pero no la... No, no, no. Yo, en el que la acaya le... ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Ve!